...con su sangre, y así como me está cubriendo, yo quiero ir a cubrir a los demás. Claro. Yo tengo una necesidad muy junto a un templo de apostólicos, pero ya no quise ir porque empecé a ir y mi esposo me fue infiel. Y fue muy fuerte para mí, y yo dejé de ir, yo decidí dejarlo. Tengo tres hijos, una niña de cuatro años, uno de dos años, y uno de cuatro meses, y la vida no ha sido fácil para morir. Ha sido muy fácil. Estoy sufriendo mucho, batallando mucho. Hace una semana vino y me volvió porque supuestamente tengo otra pared, pero pues él está haciendo su vida con otra, y pues yo le metí de mano porque me volvió muy feo delante de mis hijos, y no les da, no me ayuda, y no tengo trabajo, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, cuando yo tenía dos años con mi papá, mi papá ahorita es un alcohólico, no sabe de responsabilidades, y yo pues ahorita este, tengo un trabajo que nada más salgo jueves, viernes y sábado, y tengo un trabajo que nada más salgo jueves, viernes y sábado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!